y aprender a superarla entonces si quiero trabajar en para quien toco la idea sería como imaginármelo pero al final para mi ¿no? yo diría, después del trabajo que vamos a hacer imaginarnos al público todas estas cuestiones me parecen re importantes ahora vamos a ver un poco como nos conectamos con la obra porque lo que nos pasa en general es que cuando empezamos a imaginar al público y demás digamos, funciona muy bien si yo ya tengo conexión con la obra si yo no tengo conexión con la obra es un elemento más que nos gusta ¿entiendes? bueno, dale ¿ya le he partido una? es otra ¿qué es? es un corte para hacer después ¿y vos qué querés tocar? más esto o lo otro? lo otro bueno, tope lo otro bueno, entonces Angélica va a tocar un fragmento ¿si? cuando termina la aplaudimos ¿está bien? y después empezamos a trabajar sí, dale la pagona de Jorge con el ¡ahí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue? ¿Por qué? Porque no me acordaba totalmente de toda la pieza. Había cositas que se me... o sea, que no recordaba que no tenía. Bueno, ¿qué más? Pues no sé, estoy... o sea, sí, sí... Bien, ¿qué más? Pero... ¿Qué más puedes decir de cómo tocaste? Siento que me sentí más conectada al pensar más en lo que acabamos de hablar. Ok. Y sí traté de pensar más en lo que estaba sintiendo interiormente. Bien. Y eso me ayudó mucho. Porque cuando me parezca va a ser... Ok. Y yo dije, ay, ¿qué me está pasando? Y ya, aquí ya, como que tracé de pensar más en... ¿Vos en general tenés mi escénico, Ángelica? Sí. ¿Qué edad tenés? 10 escénicos. Ah, muy chica. Bien. ¿Te gusta la obra? Sí. Bien. ¿Qué querés decir con la obra? Eh... Quiero... Como... Esa... Melancolía, ¿cierto? Sí. Melancolía con... Pero como... Como... Con valentía. Yo así lo imagino. Es como una melancolía, pero... No se deja como morir. Es una melancolía. Brillante. Muy bien. ¿Estás conectada? ¿Vos estudiás con... ¿Emociones en tu casa? Eh... Digo, ¿trabajás con... Las emociones? ¿Tú...? Estaba en específico, sino trabajé con emociones. Sí. Ah. ¿Por qué? Estaba en específico. Porque tenemos una clase que se llama expresión corporal. Y en esa clase nos queríamos una obra. En esa clase le hice esta obra. Ah. Y me gustó mucho, porque precisamente... Yo estaba pasando por una etapa como... Así de tristeza, y la escuché y dije... Oh, esa. Bien. Por eso fue que me conecto mucho con esa obra. Bien. 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 ¿Y vos conocés la melancolía? Sí. Sí. Bien. Y cuando tocaste, ¿conectás con tu melancolía? Eh... Siento que no de toco. O sea, sí. No creo. Totalmente. Bueno. Vamos a probar otra vez. Me gustó mucho como tocaste. Vamos a probar otra vez. Te voy a proponer que antes de empezar, te conectes con tu melancolía. Y después toques... No sé si todo el palmento o la mitad. Fíjate vos. Pero... Como en conexión con eso. Dale. Vamos a probar. Si necesitas cerrar los ojos, si necesitas ponerte de espalda... Hacé lo que quieras. No. 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 ¿Cómo te fue? Mejor? ¿Qué sentiste diferente? Eh... Sentí como que ella vibra... Bien. Las dos... Tocaste unas dos partes, ¿no? Que después se repite igual. Sí. ¿Las dos partes son iguales emocionalmente? No, la primera empieza como por eso es débil y la segunda parte es un poco más fuerte ¿Débil en qué sentido? Emocionalmente te pregunto La que expresaba es como de la valentía la primera parte es como esa... Ah, para vos el que no es valiente es débil No A ver, débil en qué sentido Débil en el sentido de que Entra como más triste, más melancólica Muy bien ¿Se entiende la diferencia? La primera es más triste, no más débil La segunda es como más esperanza Un rato porque después cae la... Pero la primera es más triste Bien ¿Se entiende la diferencia? Sí La tristeza tiene más densidad que la melancolía ¿Vos conocés más la tristeza o la melancolía? Es que creo que la tristeza es una emoción que la melancolía es un sentimiento ¿Qué diferencia tenés? La emoción como que solo puede durarte un momento y el sentimiento pues es como... ¿La tristeza no puede ser más permanente? Pues creo que, o sea, puedes estar en el sentimiento como de melancolía Pero las emociones no pueden como durar prolongadamente ¿Y la primera tristeza no dura? Sí, no la perdura ¿Vos cómo te llevas con tu tristeza? Creo que no tan bien ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy trabajando? Sí ¿Qué estoy trabajando con Angélica? Que la verdad que para 19 años me saco el sombrero porque tenés un montón de trabajo vos interno ¿Bárbaro? ¿Cómo? El duro me ha estado lleno Ah, bueno, no está duro Bueno, pero bárbaro tenés un montón de trabajo interno Esta conversación con una chica de 19 años no es muy frecuente ¿Qué estoy trabajando? ¿O qué estamos mirando? Que uno, cuando empieza a trabajar emocionalmente con las obras indiscutiblemente empieza a poner también lo propio Si yo, a la tristeza o a cualquier emoción tomo ahora la tristeza a mi tristeza no la quiero mirar mucho porque me da miedo porque me asusta porque no sé qué o porque me parece que está mal también la voy como a desvalorizar en la obra ¿Se entiende? Y resulta que acá la tristeza de la primera frase de la primera semifrase es una tristeza profundísima ¿Lo ves esto? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? En la segunda hay como un poquito más de luz como de alivio que después igual cae ¿Conocés la tristeza profundísima? ¿Sí? Bien, bárbaro No es suerte que me cuentes nada Fijate si te podés conectar con esa tristeza profundísima y en tu vida sé lo que te parezca pero acá no salgas Conectá y cuando estás conectada toca esa primera frase ¿Se entiende? Tomate el tiempo que necesites bien, 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 bien ¿Cómo fue? Muy triste Bien, 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 bien Eso es bueno, eso es bueno Eso es bueno Bien, bien, bien No te vayas, no te vayas La persona que está viviendo esto este momento está acá esto que tocaste ¿Tiene esperanza o no? Bien Muy bien, muy bien ¿Vos tenés esperanza? En ese momento ¿Y tú miras? ¿Sos una mujer con esperanza? Bien, me alegro mucho pero acá no tenés que tenerla ¿Conocés la sensación de me quiero morir? Bien Fíjate si podés tocar con esa sensación una última vez Eso Después si llegás hasta el fondo del pozo vas a poder salir ¿Sí? Pero si no llegás no vas a poder salir Claro, fíjate Fíjate, mira Fíjate, fíjate si podés Fíjate, fíjate si podés Fíjate, fíjate si podés Fíjate si podés tocar como si tuvieras en el fondo Dítenle fuerza para tocar Y pasarlo al matiz esta sensación Lo más ennovillada que puedas y tocar lo más lo más metida para dentro que puedas No importa que nos salga bien no es esa la idea ¿Sí? Como para encontrar la sensación de estar en el fondo del pozo Vení Eso 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 ¿Se escuchó? ¿Me pareció otra cosa distinta? Bien, 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 bien Pues, una vez más No te preocupes por nada, ¿eh? Solo por contras Es como una nena que juega ¿Sí? Una última vez Y después te voy a proponer la otra frase Sí, 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 vení, ahora párate Y ahora sé la frase que sigue ¿Estás bien? Ahora sé la frase que sigue Que tiene un poquito más de esperanza Un poquito No mucho, ¿sí? ¿Conocés la esperanza? Esa la conocés fácil Un poquito más de esperanza Y al final vuelve a caer Dale, probá Bien, ve como quedó conectada con lo anterior ¿Lo escucharon? Sí, sí, sí Se separó pero adentro no cambió Contactá con tu esperanza Ahora lo otro lo sacás Contactá con tu esperanza Podés pensar en una situación en tu vida No sé Contactá como quieras con tu esperanza Y cuando estás contactada, tocá Otra vez, ¿cómo te fue? Te costó, ¿eh? Te cuesta volver ¿Se escucha? Te cuesta volver Te quedaste en el pozo, ¿eh? Sí Dale, contame una situación alegre en tu vida Si querés Si no querés me decís No quiero Pues la semana pasada que Generalmente yo no salía a bailar O sea, yo no bailaba Y la semana pasada me enseñaron a bailar Y fue algo muy bonito Porque aprendí como a disfrutar de bailar algo que no hacía Y fue una experiencia nueva Y después ahora ya Estoy buscando el trabajo Bien, cariño Fíjate si podés contactar con esa sensación Cuando estás contactada Toca y pasa esa sensación al sonido No te preocupes por matizar No te preocupes por nada Pasar la sensación al sonido Todavía podés ser más Y todavía podés más Y acá vuelve a cambiar, ¿ves? ¿Ves? Que la esperanza te dura media frase Y la música es así Estoy en el pozo ¿Sí? De golpe, bueno, salgo Y cuando creí que salí Algo metía para el pozo de vuelta, ¿lo ves? Sí, es que eso estaba así ¿Estás? Y lo pensaste antes de la media frase segunda Sí Se notó, ¿se entiende? Tenés que cambiar cuando cambia la música No antes Al contrario La primera frase es Salí para afuera Y después, ¿viste? Es como Ah Y volvés Probálo, probálo, probálo Es estar en el presente No en el futuro Probálo una vez más, dale Desde la segunda frase Todavía más, todavía más, todavía más Y de golpe ¿Lo ves? ¿Mejor? Bien, ahora es un viaje Mirá Tenés una frase Yo voy a poner las emociones Y vos me decís estar de acuerdo La primera frase es Depresión ¿Conocés la depresión? Sí ¿Sí? ¿Quién no conoce la depresión? ¿Quién no conoce? Mentira ¿Quién más? Todos conocemos la depresión Sí Si no la conozco No la conozco Pero la tengo Todos tenemos todas las emociones Todos tenemos todo adentro La segunda frase es Esperanza Parece que salí Perdón, la segunda semifrase ¿No? La primera semifrase La segunda frase Parece que salí ¿Y después qué viene? Otra vez la depresión ¿Se entiende? Pregunta ¿Esta depresión Es más o menos que esta? Más No, más Porque ya había salido Es mucho peor volver Porque ya con la esperanza ¿Se entiende? La verdad es que quiste vos ¿Eh? No yo ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien Entonces Vas a tocarla toda Tratando de conectar Con cada una Yo te voy a ayudar ¿Sí? Diciéndote Mientras vos tocas ¿Sí? Entonces Lo primero es Contactar con tu depresión Y no te apures Porque vos te apuras Para salir Ya vas a salir acá ¿Sí? Dale Vamos a probar Como si estuvieras en el pozo Ahora de golpe Como si saliera el sol Y de golpe Bien Bien ¿Cómo te fue? Mejor perdón Y siempre que te suelta Bien Muy bien Muy bien Muy bien La vas a hacer una última vez Yo te voy a sugerir esto La última nota de acá Que es un re El re larguísimo 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 ¿Sí? No lo cortes Que se corte solo ¿Sí? Y esta esperanza Anda hasta la última nota De la esperanza Dejala Dejala larga Y de golpe cae ¿Se entiende? Desde donde la dejaste cae ¿Se entendió? Vamos a probar Última vez ¿Eh? Y ya que estamos Te sugiero ¿Vos haces? La nota corta Vos no la habitás ¿Sí? No la habitás No la vivís Todas las cortas Vos como que Como si no estuvieran ¿Entendés? Vamos a probar Conectá con lo tuyo Saludos ¿Vos haces? ¿Vos haces? ¿Vas haces? ¿Vas? Vos haces ¡Vas haces! La nota corta La nota corta Si señor, si, lo viste, lo viste Se vio, se vio Una más, una más Toda esta parte Te vas a quedar quieta, no te vas a mover para nada Pero quieta Ni muevas la flauta, no muevas nada Quieta, quietísima acá Y acá sí, deja que el cuerpo se mueva Y acá, cuando empieza, todavía va a haber movimiento Y a medida que va cayendo, quieta, 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 quieta Como replegarse ¿Entendés? Última vez, buenísimo lo que hiciste Una más, una más Quieta, ¿eh? ¿Qué pasó con el medio de ese? No, pues no estaba pisando Bien, comentarios, cosas para decir Preguntas Ahora vamos a explicar en teoría Lo que estuvimos trabajando No, 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 nada Solo quería decir que, bueno Mi palito me han dado caso ¿Cómo? No, nada, nada ¿Nada? Bueno Sí, preguntas Parece que hizo suya la pieza Y hay una gran diferencia entre tocarla, ejecutarla Y ya hacerlo así Bien ¿Qué más? Bueno, pues yo opino que al pensar ella en sí misma En cómo lo toca Lo transmite hacia las otras personas de una mejor manera Porque yo, sí, cuando empecé a tocar Le dije, no más No sé, yo sentí feo Bien, gracias Es más como para ella, ¿no? Que yo estoy aquí, estoy en el escenario Estoy aprendiendo cosas Estoy con mi libreta y mi pluma Está tocando, ¿no? Y de repente empieza a ver cosas O sea En voz Sí O sea A pesar de lo que quiero aprender, etc. A lo que viene, ¿no? Me movió Me movió emocionalmente Bueno, yo lo que entendí en la primera interpretación Pues fue una interpretación, bueno, que podemos llamarlo lineal No hubo emociones En la segunda, cuando intentó mover esas emociones de ella Ay, no sé, yo lo sentí así como de las telenovelas, ¿no? Sí, sí, vaya Donde dice, sufre O sea, una cosa exagerada Pero cuando la llevo a estas posiciones De a ver, siéntate aquí Y trata de levantar E incluso las imágenes Porque a mí me encantó eso Y el son Curiosamente yo esa pieza la relaciono más con un campo Y con un atardecer, ¿no? Cuando le dijo El sol sale Y brilla Obviamente Se enriqueció más La interpretación Entonces, bueno, también Van mucho de la mano Los conceptos que tenemos nosotros De esas emociones De esos sentimientos, ¿verdad? Bien, gracias ¿Quién más? Bueno, también es cierto que conforme... Yo notaba el cambio en tu sonido Conforme más te ibas exponiendo al público Porque en el primero te sentía un poquito nerviosa Y todo frente a todos Pero conforme más te vas enfrentando Al monstruo de mil cabezas Que somos nosotros Del público De a poquito De a poquito Uno va ganando confianza Yo creo que es justo lo contrario Porque la primera vez que ella tocó Estaba mucho más expuesta al público Que la última Porque en la última No estaba pensando en el público El monstruo de mi cabeza No es el público Es el público que yo tengo acá No, pero me refiero a que conforme Va Se va exponiendo Es que no hay exposición No existe exposición Existe exposición Si yo pienso en el público Ningún nene que juega Aunque esté adelante de todo el mundo Se siente expuesto Porque el nene que juega Está jugando Se siente expuesto Cuando le informan Que tiene que jugar Para que a otro le guste como juega Ningún nene que juega Aunque está en el medio De toda la familia Se siente expuesto Porque la exposición Tiene que ver Con cómo yo me planteo Mi relación con el otro Pero si yo no me planteo La relación con el otro Porque yo estoy jugando mi juego Es que cuando uno hace música Uno hace música Si uno toca para otro Uno no hace música Uno quiere convencer a otro Hacer música es un acto íntimo Aunque yo esté en un estadio Con mi persona mirándome Es un acto íntimo De yo con la obra Expresando a través de la obra Lo que a mí me pasa Es un acto íntimo El otro no participa A menos que yo Le dé protagonismo Si no fuera así Todos los músicos Tendríamos el mismo temor escénico Y no es así Si el público Tuviera verdaderamente importancia A todos nos pasaría lo mismo Y no es así Hay gente que la pasa bárbaro Y hay gente que la pasa pésima Ante el mismo público Ella misma La primera vez que tocaste Estaba mucho más temerosa Y mucho más pendiente del público Y la última vez mucho menos ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí Yo creo que lo que se refería a él Es eso mismo Que primero A diversar en el público Estar ahí al frente Pues sí se siente esa presión Obvio Pero al estar de ahí parada Y pensando en sus emociones Vas perdiendo El panorama De cómo se unenco Justamente Pero es que Yo entendí lo que quería decir Lo que yo quiero decir Es que no es por No es que me voy acostumbrando A tocar Ante el público Al contrario Voy dándome cuenta De que puedo aprender A tocar Ante el público Pero no para el público Sí Vos que estabas hace un rato Me parece muy interesante Esto que sucedió ahorita Porque creo que Evidencia Que tenemos que cambiar Nuestro esquema De pensamiento Porque su propio discurso Es decir Estaba expuesta No nos exponemos No hay exposición Yo creo que hay que empezar A modificar Que va a ser muy difícil Pero el esquema De pensamiento Que tenemos todos Al momento de escuchar A él O de tocar Es ese Es que cuando uno cree Que está expuesto Uno ve al público Como Perdón No ve al escenario Como peligroso Si yo parto De la base De que el escenario Es peligroso Todo lo que haga Va a ser para Senderme a ese peligro Ahora Que el escenario Es peligroso Es una idea Que puse yo No es la realidad Yo dije Que ahí hay un monstruo Y entonces A partir de ahí Me voy a tratar De defender Pero yo dije Que hay un monstruo El público Es gente Que además No participa A ver Quiero que se entienda Bien esto El público No participa Del hecho artístico El hecho artístico Es entre yo Y la música Y después Yo tocando Muy desconcentrado O yo tocando Muy metido En lo mismo Siempre va a haber Un montón de gente Que le guste Y un montón de gente Que no le guste Es lo mismo Es lo mismo Sí Bueno Cuando ella Pasó al frente Y ya hizo todo Lo que usted le pidió Que sus emociones Y todo Si no se admitió Mucho Pero Lo que a mí No sé si Esté viendo en la mano Sí, sí ¿Cómo queda ella Con sus emociones? ¿Cómo quedaste? Ah Estoy bien Porque Bueno, yo llevo Muchos días trabajando Con mis emociones Obviamente Y O sea, sí me quedé Como Es como cierto Desgaste Como cuando O sea, estoy pensando Como mucho Sí, sí Quedo así Como pensando En eso Pero Pero Todo el tiempo O sea Por ejemplo Cada presentación Tiene que Citar la emoción No, no es la presentación Es el estudio Lo que pasa Que acá Uno no está acostumbrado A estudiar Conectándose Se lo paso A otro Ámbito Que se van a dar cuenta Si yo Si yo Le A una persona Que hace 10 años Que estudia Y que puede tocar Una hora Una hora y media Le digo Que va a tener que tocar Eso El primer día De su estudio Evidentemente Esa persona Dice Yo no voy a poder Tocar una hora y media Porque a las 5 minutos Me vienen todos los dedos Con lo emocional Es lo mismo No estamos acostumbrados A mover nuestro universo emocional Por eso Lo hago 5 minutos Y me agoté Pero si esto Yo lo hago Todo En cada sesión de estudio El aparato emocional Es como el aparato físico Va desarrollándose ¿Por qué un actor Puede actuar Una hora y media A dos horas Meterse en ese mundo Y salir Y ir a comer pizza Porque está entrenado Para eso Los músicos Inexplicablemente No estamos entrenados Para eso Pero en realidad Somos eso Porque si yo No me conecto Emocionalmente ¿Para qué toco? Sí, había varias Voces Sí No, es bien Es una pregunta Que tiene que ver con eso Yo recuerdo A un alumno Penista Que estaba montando Un vals Y no le salía No le salía Y después empezó A hacer un poco De trabajo emocional Y lo que decía Es que Cuando toco Quedo exhausto Era una persona Con tendencias depresivas Y el vals Era muy Profundo Y llevaba A sensaciones Muy Fuertes Para él Y entonces decía Es que lo toco Y después La comentario Quedo desgastado Quedo desgastado O sea Lo toco Y no tengo Fuerza Para nada más Entonces Mi pregunta es Digo Pensando Que es un entrenamiento Que tiene que ser progresivo No sé No sé si se sugiere Para los maestros Empezar a meter Este tipo De entrenamientos Poco a poco Primero hay que saber Prá Está bien Son como varias preguntas Primero uno tiene que saber Como maestro Cómo es el sistema ¿Tenemos ya que cerrar? No, me quedan Cuatro minutos ¿Me queda ¿Está bien? Primero tenemos que saber Cómo es el sistema Digamos Porque yo acá Hice una clase De cinco minutos Pero tengo un sistema En la cabeza Digamos O sea Primero